Fijo bravanita, aposto proyecto, que hago el 30 plus Que pasa es que creo que yo si Me enamoré de ella y que el Que pasa es que creo que yo si Creo que no habrá exil pero Puedo mis sentimientos, mis pensamientos, yo dentro de ti Igual si creo que si me enamoré yo si Te quiero a ti totalmente enamorado Yo, ella, es que creo que si Si que, si que Es que si, creo que Si que me siento que yo Si que estoy pero que Realmente que Me enamoré de ella Yo pienso que de ella no Y si, creo que Me enamoré de ella si Si, siempre pienso que Si me enamoré yo ahora si de ti